A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, cibernautas? Estamos una vez más con ustedes a través de www.boliviawebtv.tv y a través de Bolivia News en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a su encuentro diario con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Bienvenidos. Gracias por estar con Bolivia Web TV. Nos metemos ahora de lleno al desarrollo de las informaciones. Bolivia reporta 2.556 personas contagiadas con coronavirus y 118 muertes en dos meses. En dos meses de que se registra el primer caso positivo en Bolivia, el coronavirus se expandió. Llegó a 2.556 contagios y mató a 118 personas. El Ministerio de Salud reportó que este domingo se confirmaron 119 casos y 4 nuevos decesos. De los nuevos casos reportados ayer, 96 corresponden a Santa Cruz, 9 a Cochabamba, 8 a La Paz, 3 a Oruro, 2 a Beni y 1 a Chupisaca. A la fecha, el departamento de Santa Cruz tiene 1.633 personas contagiadas, Beni 314, La Paz 309, Oruro 124, Cochabamba 104, Potosí 35, Chukisaca 15, Pando 12 y Tarija 10. El reporte oficial confirma también el deceso de 4 víctimas por coronavirus 3 en Santa Cruz y 1 a Oruro, con lo que el número de fallecidos por la enfermedad sube a 118 en todo el territorio nacional. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. Germán Huanca es el nuevo director del Fondo Indígena. No he robado y no pertenezco a ningún partido político. El exviceministro de Planificación Estratégica Germán Huanca renunció a su cargo hace algunos días porque recibió una invitación para reemplazar a Rafael Quispe en el Fondo Indígena, lo que iba a representar un enorme desafío en su carrera. Sin embargo, la posición quedó suspendida por una campaña a través de las redes sociales en la que se manipuló una foto suya para vincularlo con el MAS. En 1990, ingresó a la Universidad Mayor de San Simón a estudiar Economía. Continuó sus estudios en la Universidad Católica Boliviana, con beca. Egresó en 1995 y se tituló en 1997. En 2006, ganó la beca Fulbridge. Retornó de Estados Unidos en 2008 con un máster en Economía Financiera. En 2010, consiguió como gerente de programas de USAID, donde puede administrar recursos de los Estados Unidos por un monto superior a los 60 millones de dólares, implementando proyectos en muchas comunidades de los yungas. Gracias por seguir con nosotros. Hay más informaciones aquí en Bolivia Web TV. Y el gobierno amplía sanciones a quienes desinformen sobre el coronavirus. El decreto supremo 4231, difundido este domingo, en el Día del Periodista, amplía las sanciones para aquellas personas que desinformen sobre el COVID-19. La nueva norma, según una información publicada por Rebol, promulgada el 7 de mayo por la presidenta Yanine Áñez, modifica el alcance de dos normas anteriores con la finalidad de prevenir la desinformación en medios escritos, radiales, televisivos e incluso en el ámbito artístico. El nuevo decreto se ampara en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Coronavirus, aprobada hace dos meses. También detalla que si una persona desinforma, puede ser procesado por el Ministerio Público, no solo responder por delitos contra la salud pública, como estaba normalmente citado anteriormente, sino por otros cargos iniciados por los fiscales. Seguimos desarrollando las informaciones y las noticias desde Bolivia al alcance del mundo. Y atención, el ministro de Salud Navajas dice que el 80% de las personas con el COVID-19 no van a necesitar ni hospital. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, aseguró este domingo que el 80% de las personas que resulten contagiadas con el coronavirus no necesitarán ser hospitalizadas, pero que sí requerirán ser aisladas, ya sea en albergues o en sus casas, para evitar el contagio comunitario. En su criterio, solo un 15% de la población afectada requerirá ser internada en un centro de salud y se brindará la mayor atención para su recuperación. El 80% de las personas que se infecten con el COVID-19 no van a necesitar un hospital, no van a contagiar a otras personas, se informó y afirmó durante una entrevista en el programa Primero la Verdad, según la agencia AVI. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. Comunidades indígenas elaboraron una carta abierta a la presidenta Yanine Áñez, demandando su atención. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Sidova Orgánica, pide que los recursos del Fondo Indígena sean utilizados para apoyar a las comunidades con alimentos e insumos para protegerse del coronavirus. Hicieron pública una carta dirigida a la presidenta Yanine Áñez y a los gobernadores en la que exigen pruebas rápidas, un bono COVID para comunidades, elaboración de material de comunicación en idiomas locales, atención a las comunidades fronterizas y otros puntos más. Además de la cuarentena, o más bien antes de la cuarentena, elaboramos una propuesta como confederación que aglutina a siete departamentos, 34 naciones y 13 regiones, explica Gregorio Getty, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Gracias por seguir con nosotros. Esta vez nos metemos a desarrollar el ámbito local de las informaciones. Y ya en el ámbito local de las noticias, temen que sean más de 300 los infectados en Palma Sola y solicitan el retiro de embarazadas, niños y adultos mayores. Era cuestión de tiempo, se decía entre los internos. Luego de la muerte de dos reclusos con síntomas de coronavirus, el centro de rehabilitación Palma Sola vive momentos de incertidumbre y comienzan a surgir las acusaciones de los reos hacia las autoridades penitenciarias por no haber tomado las correspondientes medidas de seguridad. La directora del régimen penitenciario de Santa Cruz, Nadia Ponce, desconoce el tema carcelario. Hace un mes se le presentó una lista de cosas que necesitamos especialmente relacionadas con el tema de seguridad ante el acecho de la pandemia y nunca nos atendieron. Hay que descongestionar esta cárcel. Es la más poblada del país y se corre un gran riesgo cada día que pasa, expresó uno de los internos encargados de la logística en los pabellones que prefirió mantenerse en el anonimato. El espacio para varones de Palma Sola cuenta con 5.500 reclusos, cuando no debería abelgar a más de 700. Es el penal con los peores índices estadísticos en el sistema carcelario de Bolivia. Queridos compatriotas bolivianos, amables cibernautas, para nosotros ha sido un gusto llegar a ustedes el día de hoy con información y actualidad. Un resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia. Sigan visitando nuestra página en www.boliviawebtv.tv y Bolivia News en todas nuestras redes sociales. No olviden compartir este contenido en sus propias redes y por supuesto dejarnos aquí abajo sus comentarios y sugerencias. Feliz jornada para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.